¿Esta vez sí se le cumplirá el sueño a miles de hinchas del equipo embajador de ver jugar al tigre Radamel Falcao en Millonarios? Toda esta ilusión comenzó cuando la esposa de Falcao subió una reciente foto en su perfil de Instagram. De inmediato un hincha de Millos le preguntó que si están felices porque Falcao va para Millos, a lo que la esposa de Falcao le respondió que sí con una cariño enamorada. Este sería el primer bombazo que confirmaría la llegada del tigre para este semestre al club de sus amores. El segundo rumor se conoció por medio de un video que circula en las redes sociales donde le preguntan al Pitirri Salazar por Falcao y esta fue su respuesta. Para los que no conocen a Ricardo, el Pitirri Salazar fue un exjugador de fútbol y es el director deportivo de la institución bogotana y ha sido el encargado de traer jugadores como Montero y Castro y renovar a Daniel Cataño. Pero amigos, ¿qué opinan ustedes de esta posible llegada del tigre a Millonarios? Déjamelo saber con un comentario. Falcao García está entrenando con el conjunto de los Millonarios profesional y es la gran esperanza del balompié colombiano. ¡Gracias! ¡Gracias!